Música Diseñadora de moda, destacada en realizar vestuarios de material reciclable, Alina Ramírez lleva una pasión por el cuidado del medio ambiente desde los 13 años, demostrando su destreza, creando vestuarios y accesorios. El anhelo de cuidar el planeta le surge en una materia de su carrera de diseñadora, donde le asignaron un proyecto con material reciclado, elaborando su primer vestido de novia con corteza de maíz, un reto que la llevó a exhibirlo en Galería 360, siendo modelado por la Reina de Oro, Isabel Santana, y Sofía Lachapel. Continúa su labor en el cuidado del entorno natural, trabajando con materiales como periódicos y plásticos, convirtiéndolos en canastillas y bolsos. El cartón lo convierte en papel maché para realizar diferentes tipos de figuras, jarrones decorativos y diferentes artículos. Busca concientizar a la humanidad a través del reciclaje, que es una forma de disminuir los desechos sólidos de manera creativa y divertida, impartiendo talleres, demostrando su enseñanza, evitando que esos desechos lleguen a los vertederos, transformándolos en obra de arte. Muy bien, como te estaba explicando, mira, este puerto aquí, en este parque, ya yo hablé, ¿verdad? Tú vas a estar fija aquí. Yo no quiero gran cosa. Tú lo único que me vas a dar es un 80% de la venta. ¿80? ¿Pero tú lo quieres todo? No todo. No porque a ti te va a quedar un gran 20. No, no. No, en la que más trabaja soy yo. ¿Por qué tú lo que haces, hace esta cosa? El que lo va a promocionar soy yo. Pero no te apures, que te voy a poner a hablar con la dueña del parque, que está por llegar. Doña, venga, que le tengo una machanta. Ay, mamacita. Ay, santísimo. Señores, no se puede caminar. Ay, santísimo. No se puede caminar con eso. Mire, primero, déjeme corregirle. Sí. Lo primero es que yo me llamo Miralda Ruiz. Sí, Miralda. Y lo segundo es que usted, mire, no me haga decirle. Miralda Ruiz, ¿de quién viste? Ay, ¿cómo es que se llama? Salinas Ramírez. Salinas Ramírez. Ah, bueno. Mira, señores, esto es grande, pero aquí estamos. Dios mío. No, mira, ningún respira, cariño. Eso fue hecho para mí. Miren, esto es periódico. Esto es periódico. Yo, porque Odalia, no, hay que hacerle la cruz fuerte. Miren, este talento de esta niña, de verdad. Muchas gracias. Mire, no es con usted. Ay, yo, ella también. Ella es la que tiene el talento. Es mi trabajo. Es su trabajo. Descríbeme qué es lo que tengo, qué combinaciones tiene esto, qué fueron las herramientas que usaste. Bueno, aquí trabajamos con lo que es el periódico. Ok. Se usa un método de hacer unas varitas largas. Exacto. Y luego lo decoramos con lo que es la cácara del pistacho. Ajá. Esto acá abajo es el fondo de los vasos fojos. Ah, ya, esta tapita que está aquí. Sí, esas tapitas son el fondo de los vasos. Ok. Ahí está. Miren, para que sepan que no es difícil hacerse un flu y que le quede bien. Y que disimula los chichos. Qué chichos, ven acá. Usted viene a decir de esta figura, hágame el favor, que eso no disimula nada. Si no está el material, no es la percha. Mira, mira, no, de verdad, aunque estamos relajando, señores, miren, en serio, se siente cómodo. Cualquiera pensaría que es como que, wow, no se puede caminar. No es claro, no tiene la flexibilidad de la tela. Pero muy bien, señores, aquí estoy. Y funciona como paja. Ayudando, ayudando. Mire, usted lo que quiere es desacreditar el diseño y la percha. Le voy a decir que no. De todas maneras, como ya yo llevé este traje en otras ocasiones, nosotros vamos a pedir las fotos que tienen por ahí, que están trabajando de esa actividad donde estuvimos. Entonces, señores, ustedes saben, aquí también tenemos lo que es la corteza del maíz. La corteza del maíz, 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 señor. La corteza ahí está, vamos a hacerle un close-up para que ustedes vean que verdaderamente ella tiene un talento y sobre todo utilizar la herramienta del reciclaje. Yo me imagino que no solamente estas cosas, sino que habrán cuantas cosas más en el medio que uno no le da importancia, que pueda ser un trabajo excelente. Y la gente puede apreciarlo hoy. Dos años haciendo, mira. Mira, dos. No, no. Eso me tomó un mes. Un mes, pero tú dejas. El segundo también. Pero ven. Perdón. Déjeme ir allá. Ven. Porque yo no soy entrevistadora hoy. Me están diciendo, es que es la modelo aquí. Ay, por favor. Alina, y si tú tuvieras que reconstruir a este hermano que está aquí en tierra. Bueno, un tanque. No, no. Un tanque con tapitas, porque él no hay de otra. No, pues yo soy un hombre próspero, tú sabes. Pero engañando, porque mira, le quería, quería coger el 80. 80% talento. Y le había talento, 20. Engañarme. Pero ese talento no es suyo. Pero, ¿quién está hablando de talento? No, es de la venta, no es de lo que llaga, es de lo que venda. Si no hay talento, no hay venta. Alina, ¿quién te enseñó? ¿De dónde? Ay, Dios mío. ¿Alguna monja te hizo algún santiguo? No, ¿es empírico? ¿Es empírico? Sí. Ah, pues mira, muy bien. Atención universidades, las van a cerrar. Las van a cerrar. Pónganse eso. Eso es solamente usar la imaginación. Dejarla volar. Hay que tener talento. Mira, ¿y qué otras combinaciones tú has hecho? Aquí tengo periódico, tenemos los vasofón, ahí tenemos el maíz, pero ha habido otras confecciones con otros elementos. Con la cácara de huevo, hemos decorado chaquetas, pero usando la base de la chaqueta de un material que ya sea reutilizable. Ok. Y tú das curso de eso, que yo estoy por negociar, aprender para yo hacer, no es para hacerte competencia, no es para yo aprender a hacerla, para hacerla. No, ya a usted yo le tengo temor. Porque quiere quitar la venta y los guardo. Quiere la ochenta. Mira, ahí estamos viendo en pantalla, ¿de qué están hechos? Bueno, las carteras hemos reciclado lo que fueron la tela que se usó mientras estudiaba en la universidad, la que me habían sobrado. En algunos de los collares... O sea, tú no botas nada. Realmente me duele en el almagotar algo. Parecen, parecen como hablamos. Los collares también son de los hilos que quedaron de esas materias, que ya estaban ahí en una equina, entonces hay momentos que el cono ya se destruye porque es plástico, entonces hay que reutilizarlo. Todo esto es reciclado. Sí, realmente sí. Y los mangos, ¿cuándo los vas a poner? No, no, vamos a aclarar algo. Reciclar es cuando ya utilizamos un material en todo su término, que lo transformamos en una obra nueva. O sea, ejemplo, el vidrio es un material que se aprovecha al máximo porque no tiene desperdicio, porque se puede, se somete a otros procesos, aguanta someterse a otros procesos. Pero algunas piezas que están ahí son reutilizando. Ahora, cuando hablamos del papel maché, ya estamos reciclando porque el caltón lo convertimos en papel maché y estamos haciendo un provecho en su totalidad. Y se abarra hasta el locoto. Sí. Sí, porque... Yo se imagina usted una gafa hecha de tapita. No, una chaqueta. Hecha de caca de mango, una maravilla. Ah, pero es que él está mirando los mangos. Él mismo lo agarra y... Él está loco por entrarle a los... Porque nada más piensa en comer y en dinero. Él nada más tiene esas dos cosas. En este picoteo. Son tres cosas. Estafar, comer y dinero. Y él le hacía una pregunta de que pudieras enseñar, ¿verdad? Así como tú has tenido el talento y de modo empírico, autodidacta, pues has tenido todo este ingenio, hay probablemente mucha gente en las escuelas que quisiera, pues, seguirte los pasos. ¿Tú has pensado, tienes alguna academia o solamente tienes tu taller para vestir gente famosa? No, no tengo academia, pero sí de manera particular ofrezco algunos talleres al que esté interesado. Por ejemplo, lo cual son las canatillas, manualidades creativas en reciclaje, las calteras hechas en la técnica de escartonajes o con los desechos que ya tenemos en la casa. Hay algunas que son hechas de cajita de leche y así sucesivamente. ¿Tienes de desayuno escolar? No, de la más grande. De la más grande, sí. Pero cartón de leche. No, pero que le agradezco mucho el que ha anunciado que me va a dar una beca. Miren, miren, miren. Eso fue cuando yo le modelé una actividad. Es que Miralda tiene una actuación no resuelta. Mira, dame el favor. Que la íbamos yo a mandar. A ningún lado. Yo le fui a trabajar. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Sí, esa fue yo modelándole su talento, su arte en periódico y con cáscara de pistacho. Sí, pero eso es... Ahí estoy. Y bueno, ahí está. Dime. Con la mano levantada. Digan. Papi, sacame la española también. Ay, sí. Sacame la española. O, ven acá. Ah, pero yo tuve que desarmar el pañal. Pero ella se ve bien. Yo tuve que desarmar el pañal. Miralda, no haga mucho esfuerzo. Mira, mira, querido. Mira. No, porque ella me armó. Ella me ajustó allí y dijo, espérate que es así porque ella es costumbre. Como ella es diseñadora también. Preséntala porque como ella hace tanto que se fue de aquí. No, claro. Ella es Odí, digo, oye, Odí, Odalis. Con el nombre de fuera. Exacto, con Odalis. Y es una pieza que fue clave por mucho tiempo en este programa. Era la persona que me decía, que me diseñaba la ropa. Ahora está en España, ¿verdad? Pues, ole. Hola. Pues, sí. No es que sea mayor, pero sí, antes. Yo era su diseñadora, la que le hacía las ropas. Y bueno, hoy vine aquí a visitarla. ¿Y te tocó? Y me tocó. Y me tocó. Pero se le puede adaptar a ella. ¿Por qué no? Y bueno, hicimos maravilla porque la verdad que logramos lo que queríamos. Además, hay buena percha. No, ellos no quieren entender. Yo quisiera contar una anécdota que ella estaba estudiando medicina. Entonces, cuéntame eso porque su experiencia era de costura. Sí. ¿Verdad? Y entonces llega al Darío. Y allá se encuentra con aguja, hilo y un herido. Cuénteme. Yo siempre quise ser médico y yo estudiaba medicina en la UAS. Entonces, cuando yo llegaba a hacer las prácticas en el Darío Contreras, en el área de máxido facial, pues yo comparaba las heridas con la costura y tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, una herida que está desigual, una parte más larga que otra, pues se le hace una cintura en el centro, un punto. Y de ahí ya se puede adaptar la piel. Y también eso se hace, por ejemplo, en esta costura que va aquí. Y ella como diseñadora tiene que saberle que si se hace de arriba para abajo sin adaptarle en el centro un punto mágico, pues o sobra para arriba o sobra para abajo. De algún lado. Entonces, es lo mismo. Bueno, que no es que sea una carnicera porque ya se hacía que se le hagan. No, no. No le dolía. No le dolía el paciente. Pero tú creas que estaba haciendo un vestido. Pero sí que quedaba bonito. Ah, eso sí. Quedaba bonito. Y la piel, no la piel. Quedaba bien cuando sanaba. Y si hay un médico que me esté mirando, por favor, sabrán que tengo razón. Venga. Me dicen que ya, bueno, ya tú eres pura española, tú te quedaste allá. O sea, ¿cuántos años ya solo allá? Bueno, ya tengo 12 años allá. Pero no, yo tiro para lo mío. Mi tierra me gusta muchísimo y yo siempre vengo aquí a visitar los míos. Y mis amigos, por supuesto. Claro que sí. Y bueno, como todos, nos vamos de nuestro país para mejor vida, que es mi caso. Pero siempre vuelvo aquí, eso sí. Y me gusta mucho España también, la verdad. Recuerda ir que vaya, que está muy bien. Háblame de los moños que tú estás inventando. Sí, porque ella después de coser, entonces ahora te... Bueno, es que soy polio multifaciente. Siempre me ha gustado estar luchando por lo que quiero, por mis sueños. Y uno nunca sabe de qué va a vivir. Yo inicié con la medicina, luego continué con el diseño de moda, también era cantante. Y en España la costura, pues la verdad, que no tiene tanta ventaja. Entonces me incursioné por la peluquería. Allá hice un monitoreo de un tutorial de peluca. Y bueno, hago peluca para las personas que tienen cantante. Pues ya tú sabes, mira. A Manuel, yo le estoy convenciendo también. A Manuel, una trecha. Esa que tienen así ese flequillo para cuando la garcía. Todo el... Primero muerto. Y bueno, pues esa es mi vida. Bueno, pues gracias, gracias de corazón. ¿Y qué te parece? Bueno, ya... No, ya le encantó. ¿Cómo es que tú dices que eso era? No, le quedó muy bonito. Así que... Bueno, aquí está. Así que de talento a talento. Gracias. Pero mire... Mire, no de las gracias. No te vayas para España. Usted no es con talento. El talento es de ella. Sí. ¿Puede? ¿Y habrá vida en España para ella? Puede ser que sí. Yo no digo que no, porque en España también se da mucha oportunidad. A las personas que quieran exponer. Y que tengan talento. Hay medios. Y si tiene talento, no en España, no en China, donde sea. El talento hay que expandirlo. Un florece aves. No es que te vayas, que te necesitan aquí. Bueno, pues vamos a llevarla al parque para que ella no llegue a... Sí, no, que sigan allá explicando. Mira, te vas a hacer un traje de la cabeza de la piña. Se hace hilo. Sobre todo se saque el hilo. Mira, que se saque el hilo, ya ella dijo. Así que nosotros no vamos para España y lo vamos a dar a ustedes allí. Nosotros somos todos delgados aquí. Yo me imagino, déjame hacerle una pregunta en el camino. Yo me imagino que dentro de todas las posibilidades del reciclaje, tú vivirás hurgando y proporcionando que otras herramientas puedan también complementar el trabajo que hace. Porque acabas de decir que de la moña de la piña tú sacas el hilo. Se saca, se saca, se lleva un proceso y realmente se puede sacar el hilo de las piñas. Bueno, aquí en esta pieza podemos observar, este es un frutero, pero eso es la parte superior de la tapa del bizcocho. Ok. Y esto aquí es la base, es una cantina de mantequilla. Que hay un taro. Y formamos lo que es este jarón, con técnica de calta pesta. Esto que está aquí es... Las flores. Las florecitas son semillas de aoyama. De aoyama, sí. Peche que era repujada. Ay, Dios mío. Y aquí podemos, aquí utilizamos, no me lo van a creer, pero utilizamos en estos hilitos aquí lo que fue el suape. Ya no servía. No servía el suape, entonces no lo quería abordar. Bueno. Bueno, vamos a hacer algo. Esta que está aquí, esta calderita, es de leche. Ah. Es un sobre normal. Pero es el envase de leche. Sí, el envase de leche no se puede reciclar, pero sí lo podemos reutilizar. Oh, ya. Mira que yo la piña la reutilizo, yo cojo la cácara, el lecho en agua, y al otro día hago helado y salgo a venderlo a la secuela. Oh, santo. Pero eso no es reciclaje, ¿no? No. Ya esto es de los materiales que me quedaron en las materias de confesión 3, que hemos reutilizado lo que había quedado. Ah, ok. Está hecha también con cartón. Ah, pero señores, miren la terminación, ¿eh? Porque cualquiera cree, miren, ahí está. Esa es la terminación. Y podemos ver, miren, aquí está, ahí se cierra. Entonces ya le da vuelta. Entonces este material, esto fue, esto es... Una blusa vieja. Ay, Dios mío. Yo pensé que era una red de chillas. De una blusa, de una blusa, pero mira lo bien que se ve, ¿eh? Igual que esta. Era lo mismo, pero otro modelo. Bueno, usted que tiene actividades de noche y que diría, bueno, ¿hacia dónde voy? Bueno, están tumbando. La paga, la paga. Sí, para que no sea tan creativo. En esta botella. Ay, oye, me pregunté fuerte. Fue un accidente. Ah, no, no, yo, yo. Eso no fue a propósito. Eso no ha sido yo. Esto está para que entré en el sol. ¿Qué me decías? En esta botella, las uvas están hechas con cartón de huevo. Ah, ya. Con el proceso de la pasta convertido en papel maché. Ah, pero bien. Muy bien. Aquí, claro, es suape. En la tapa es un bombillo que se llama. Oh, un bombillo y tú lo cubriste con el hilo del suape. Bueno. Pero en este caso las agujas sí son de verdad. Las agujas son de verdad. Déjeme probar, venga. No, yo le creo. Déjame probar. Son de verdad las agujas, pero la base es una latica de atún y el fondo es un cidillo. Ah, ya. Ahí tenemos. Las agujas siempre se pierden, señores. Es bueno tener donde ponerlas. Ahí está. Siempre se pierden. Ok. ¿Esto es? Sí. Una latica de atún. Ah, y este es el cidillo. Y este es el cidillo. Solamente usando la imaginación, decorándolo un poco. Ok. Estos son ya... Pero no diga un cidillo viejo que me siento aludido. ¿Te ofende? Sí. El que debe ofenderse es el cidillo, compararlo con usted. Sí, es la verdad. Estos los podemos usar como individuales. Ok. Para la mesa. Pero esto es que esto es... Esto es revistas. Revistas. Sí, revistas. Eso es para poner caldero caliente. Para que no le da ni la mesa. Exactamente. No, yo... Pero también puede decorar lo que es la pared. Sí, en la pared. Mejor en la pared. Posar como quiera. Le pone un espejo ahí y se alusa. Bueno, definitivamente, señores, una gran gama de posibilidades y de cosas. Aquí tenemos el collar. Mira que no me lo puse, pero ahí está. Este collar, de los hilos que me sobraron de la materia. Ok. Usamos un poco lo que es la imaginación, la creatividad y lo convertimos en una pieza. Ahí está. Sabes que los hilos tienen un fondo de plástico que se destruye con el tiempo. Se quiebra, ya no se puede sostener en la máquina. Entonces, da pena botar el rollo entero con un hilo bueno. Si solamente está dañado la parte de abajo. Perfecto. Entonces, reutilizamos lo que es el hilo. Muy bien. Bueno, y se ve bien, señora. Háblame del sombrerito que me gustó para una doña. El sombrero. Ah, pero no la había visto. Sí, para una doña que... Ah, bueno, Gaby, me deja loquito. Oye, oye, oye. Ay, con perdón. Oye. Espárame ahí. ¿Qué es esto? ¿Cuál es? Son tantos que ni los he... Veme explicándolo. Si estoy perdiendo un negocio, este no es. ¿De qué está esto? ¿De qué está esto? ¿De qué está esto? Con perdón. Sí. Sí, señor diputado. Ay, por Dios. Sí. ¿Eh? Ayúdenme con eso. ¿Cómo? No, hombre. Ya, che. Ya yo tenía eso negociada. Digo, negociada no, sino que se la iba a regalar una señora que verdaderamente la necesita. Háganme el favor, consíganme esa máquina de coser, esa señora. Ah, pero está bien. Sí, 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 para el día de la máquina. ¿Qué no? Ah, no, pues está bien. Esmeralda, no te voy a poder conseguir la máquina. Mire, ¿para qué yo quiero una máquina? Eso quiero yo saber, porque tú me estabas ofreciendo en mis pechos ahorita. No, porque yo, porque mire, sí, regálemela, que yo la voy a poner en muy buenas manos. No, regálemela nada. Porque yo no soy... Regálemela nada, yo no regalo nada. ¿Y qué usted pretende? Vendértela, como lo llamo negociada. Ah, pero yo voy a llamar al señor. Por eso es que contigo no se puede hacer... No, yo voy a llamar al diputado y le voy a decir. Oiga, qué abusador. Pues bien. Y vamos a hablar de... El sombrero. El sombrero es periódico. Ah, qué bien. Son periódicos. Ah, pero no parece. Señores, el sombrero es de periódico. Son tanto decorativo. Pero no parece. Ay, Manuel, mira, excelente para ti. Porque así... No le podemos hacer uno para ayudarlo. Claro. A medida que hace. Hay que darle la medida para ayudarlo. Mira, no, de verdad, no parece periódico, eh. Pareciera como si fuera... ¿Cómo se llama? Bambú y las cositas duras esas con las que se... Sí. Pues mire, excelente. Ahí está. Mira, ya tiene dos opciones, Manuel. La peluca. La peluca que te va a hacer Odalis. Y el sombrero para que te cubra. Para abarrarla. Exacto. Bueno, de verdad. Señores, estamos pues muy agradecidos de que tengamos la oportunidad de presentar todo este talento, todo este arte, sobre todo la creatividad. El teléfono para que las personas que quieran incursionar en este tipo de arte y aprender a reciclar. Porque yo me imagino que tu casa debe tener muchos elementos decorativos. Como, ¿qué cosas hay? Bueno, el jarrón que está abajo. Ah, ya. Bueno. Ese jarrón es papel machete. Todos esos elementos, yo sé que ya lo ponen en algún rincón especial y se van a ver muy bien. Ahí está, mire qué lindo. Bueno, pues te agradecemos. De verdad, vamos a dar un número para que la gente pueda conectar contigo y aprovechar esta oportunidad. Estoy a la orden en el 809-417-4027 y en las redes sociales, tanto en Instagram como Alina, rayitas bajo, ADR. Ok. Así me puedo encontrar en Facebook como diseñadora Alina Ramírez. También tenemos otras redes disponibles para lo que le interesan las piezas ya para salir, las carteras, los collares, que es Alamo Crescent en Instagram y vale en Facebook. Lucy, empieza a guardar tus cartones de leche. Como tú eres tan, tienes tantas actividades, así aprovecha tus carteras y no tienes que comprarlas tan caras. Estamos a ver. Pues muchas gracias Alina por estar con nosotros y traernos. Y a mí, miren señores. Un placer. Ya saben, cualquier vestido para esas actividades, yo que estuve en Hollywood. Estaba modelo. No, claro. No, nada, nada de eso. No, no, lo que pasa es que eso lleva un proceso. Antes de tejerlo con el periódico, eso va tejido sobre el maniquí. Por eso tiene la forma. ¿Tú ves? No va tejido al aire. No, ningún alambre querido. Mira, ahí está. Todas yos. Muy bella, por cierto. Bueno, ahí está. No, bien, bien. Y me armaron armada. Ya yo sé mis actividades que tengo a veces. No, claro, claro. Así que ya ustedes saben, cuando le toquen sus maestrías de ceremonia, sus asuntos, modelaje, ya tengo una nueva diseñadora. Ya que Odaly se fue para España. Continuamos con Maggi. Gracias por venir con tu talento. Gracias, muchas gracias. Excelente, felicidades. Gracias. Vamos con música. Ay, 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 ay. Gracias. 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 Gracias.